Y bueno, solo para resumir, si yo volvería a ordenar esta caja, por cierto, la caja yo la compré por mi cuenta con mi dinero, no es pagado ni nada, solamente quería aprovechar el cupón y también ver qué tal estaba la caja, si me gustaba o no, y pues para darles mis comentarios a ustedes. Ya llegó la caja de HelloFresh, así que vamos a ver qué es lo que viene, yo pedí tres comidas y quise hacer el unboxing, la verdad que llegó a tiempo y pedí tres comidas para dos personas, elegí ese plan para esta semana nada más, y este, pues para usarlo, la comida del viernes, sábado y domingo, me llegó ayer viernes, pero ya llegó tarde, entonces a lo mejor la voy a hacer para sábado, domingo y un día entre semana, vamos a ver qué es lo que me llegó. Ok, miren, cuando te la abres, viene así, viene esto que dice Hello Delicious Deal, me imagino que va a ser algún tipo de oferta, ahorita la voy a abrir, y estas son las tres comidas que yo pedí, creo que no está enfocando la cámara, a ver. Pedí este que es Pool Chicken Sandwich, y aquí vienen los ingredientes que se supone que deben de venir, y en la parte de atrás vienen las instrucciones de cómo hacer la receta. Ah, bueno, pero esta es de otra receta. Pedí también este que es el Pork Katsu, no sé si lo estoy poniendo bien, es el Pork Katsu, y también este que se llama Creamy Lemon Butter Chicken, que es como, pues, pollo con zucchini, como con calabacitas, y eso que se le llama cuscús. La verdad nunca lo he probado, pero vamos a ver. Y viene con este material que es como un insulador, un insulante, no sé cómo se le llama, y aquí vienen, ah, no sé si lo sabe, pero vienen las tres bolsitas. Bien, vienen tres bolsitas, viene esta que creo que es la del Creamy Lemon Chicken Butter, o algo así. Viene esta que viene lo del Pork, no, es Pool Chicken Sandwich Barbecue, y esta que es un Pork Katsu, este es el del pollo que es como con cuscús. Y, ¿qué más viene aquí? Ok, hay unos ingredientes que vienen escondidos, este dice que hay unos ingredientes abajo de la bolsa de hielo, como que viene una parte, oh, ok, aquí viene el pollo. Aquí viene los Pork Chulet, las chuletas de puerco, y esta es, ¿qué es esto? Oh, esto nada más es hielo, y de hecho dice que se puede reciclar. Ok, ok, muy bien, vamos a verlo. Pero viene bien, está bien en frío, ¿eh? Y, bueno, todo esto viene en la caja, vienen las tres bolsas para las tres recetas. Hoy que es sábado, estaba pensando hacer este que es el del Pool, ¿cómo se llama esta cosa? Se llama Chicken Barbecue Pool Chicken Sandwich, que para mí son como hamburguesas de pollo, ¿no? Entonces se me antoja hacer esta, y vamos a ver qué tienen los ingredientes. Es esta la bolsita, aquí viene el nombre, y vamos a abrirlo. Lo primero que, la primera impresión que me da es como que hay muchas, muchas como cosas, papeles, y siento que es como mucho desperdicio de basura, más que nada. Pero, oh, bueno, miren, aquí vienen los dos panecitos, que se sienten un poquito duros. Y vienen, oh, aquí ya viene el pollo como en esta salsa. La verdad no sé si lo tengo, si viene, no, no, no viene crudo, ya viene cocinado. Me imagino que nada más es como darle otra pasada. Viene este que son como unas especies que dice warm and smoky, como, como smoky. No sé cómo traducir eso, pero viene esta especie, supongo, para que le dé un olor como ahumado, es la palabra. Ah, viene repollo, que se le pone porque va a ser así, miren. El repollo. Se dice que es como una crema, como una salsa de pepper, como de chilito, de ese, ah, ay, se me va la palabra, de red pepper. Vienen dos de estas, supongo que es una para acá hamburguesa. Viene un limón. Vamos a agarrar todo así. Vienen cinco, seis papas, un limón y un chilito. Lo que se supone que haga es que aquí vienen todos los ingredientes que debo de encontrar y aquí en la parte de atrás me viene exactamente la receta paso a paso de cómo prepararlo y es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a empezar. Empezamos precalentando el horno a 450 grados Fahrenheit. Mientras el horno está listo, lavamos y desinfectamos todos nuestros vegetales y tomamos las papas, las cortamos en gajos medianos. Una vez que ya están cortadas, las ponemos sobre una charola para hornear. Les agregamos una cucharada de aceite y las mezclamos todas para que las papas queden cubiertas con aceite completamente. Agregamos la mitad de las especias y las mezclamos junto con las papas de nuevo para que queden cubiertas con la mezcla de especias. Y ya que están cubiertas, las ingresamos al horno por alrededor de 25 minutos hasta que las papas estén listas y doraditas. Ahora tomamos el jalapeño, le quitamos todas las semillas y lo empezamos a picar en rebanadas delgaditas. Le agregamos el jugo de medio limón y como a mí me gusta que mucho el limón agregue otro limón que yo tenía ya ahí partido le agregue el jugo de ese limón le ponemos sal y lo mezclamos y lo dejamos reposar un ratito para que los chiles se empiecen a curtir en el jugo de limón. En otro bol tomamos la ensalada de col morada y le agregamos la crema que viene en la caja que es de chile morrón rojo y también le agregamos el jugo de limón que quedaba restante también le podemos agregar sal y pimienta para condimentar lo revolvemos todo muy 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 bien y lo dejamos aparte para cuando lleguemos a armar nuestra hamburguesa. En un sartén agregamos un chorrito de aceite de oliva y agregamos el paquete de pollo con barbecue que ya viene preparado y solamente lo dejamos calentando unos minutos para que agarre consistencia. Le tenemos que agregar lo que nos quedaba o la otra mitad de las especias del Southwest Spicy y lo dejamos, lo revolvemos como alrededor de unos 30 segundos y le agregamos un poco del jugo del curtido de jalapeños que ya teníamos preparado al principio para que tenga un toquecito un poco picoso. Ya listas las papas nos aseguramos que estén bien crujientes y bien cociditas por dentro. Ahora sí llegó el momento de preparar nuestros panes tomamos los panes y los metemos unos de 2 a 5 minutos al horno a la misma temperatura que estaban las papas para que queden bien doraditos y se recomienda que podemos agregar también un poquito de mantequilla a los panes. Ahora sí ya podemos empezar a armar nuestra hamburguesa agregamos el pollo, los jalapeños la ensalada de repollo agregamos las papas y utilizamos el otro paquetito de crema de chile morrón rojo para utilizarlo con las papas. Y listo, así queda la hamburguesa. Pues ya quedó, miren se me cayó un poquito así quedó la hamburguesa, las papas la verdad es que se ve muy muy bien fue rápido, más o menos me tomó alrededor de media hora en lo que se hicieron las papas y pues realmente el pollo ya estaba hecho eso me gustó mucho porque ya nada más el pollo lo puse a calentar con las especias y el poquito el limón como con el jalapeño y la verdad es que se me está haciendo agua en la boca se ve bien bueno vamos a probar primero las papas digo, ya la probé, ¿no? pero de todas formas quedaron muy ricas quedaron súper crujientes y este aderezo está muy bueno es de pimiento rojo las especias que le pusimos a las papas la verdad que le hicieron un favor bien grande porque sí quedaron muy ricas la verdad no sé qué especias son pero voy a buscar ahora vamos a probar este el pan obviamente lo puse a calentar al horno y vamos a ver la verdad que está muy rico por el saborcito del panecito y luego el col que está así crujiente y también el jalapeño le da un sabor bien rico la verdad que esta comida obviamente no es como una comida de todos los días también tienen otro tipo de comida que son saludables yo quise escoger este que fuera como se llama family friendly para que pues Carlos también comiera porque a él no le gustan muchas cosas entonces también para que él pudiera disfrutar de la comida ya que era para dos personas y pues para pasar el fin de semana con esto pero la verdad es que está muy muy buena tengo otras dos comidas más que yo pienso que si las voy a grabar para que ustedes vean cómo quedaron y al final les voy a dar como que mis pensamientos mis pensamientos me sentí como Rosy y Mike Michael mis pensamientos finales de qué me pareció esta caja de suscripción si la volvería a comprar o no y les voy a dejar mis pensamientos finales ahorita voy a comer esto porque de verdad tengo muchísima hambre nomás me desañuné un licuado en la mañana y ya les diré al final qué me pareció si la voy a comprar si vale la pena lo que cuesta en base a lo que te dan y ya les digo qué onda y bueno ya después de haber probado las tres comidas ahora sí creo que ya les puedo dar mis pensamientos finales lo que me gustó lo que no me gustó y para comentarles cómo funciona más o menos es que es una suscripción semanal de comida es decir tú eliges entre algunos platillos que ellos tienen yo elegí el paquete de tres platillos para dos personas por semana las tres comidas fueron esta la del pollo a la barbecue esta que es el creamy lemon butter chicken y esta que es la del pork katsu la verdad que las tres estaban muy ricas yo les voy a ir dejando creo que grabé la segunda que es la del butter chicken la del lemon butter chicken se los voy a ir dejando yo creo que por aquí por este lado para que vayan viendo más o menos el proceso que hice a mí con el descuento estos tres platillos me salieron en 25.93 dólares es decir 26 dólares pero sin el descuento normalmente te cuestaría 55.50 más o menos ya incluido el shipping porque te cobran el shipping y cuando agarras el descuento el shipping o el envío más bien es gratis es decir que más o menos el platillo por persona te viene saliendo alrededor de 9.50 más o menos de 9 dólares con 50 centavos yo les puedo decir que las tres recetas estaban muy buenas y yo creo que mi favorita fue ay no sé la verdad que las tres estaban muy muy ricas pero yo creo que la que estaba ay no sé está entre estas dos que es el pork katsu y la del creamy lemon butter chicken estaban muy buenas las dos sabía mucho al limón yo nunca había probado el couscous y estaba muy rico ¿Rico te gustó? está muy rico ¿cuál ha sido tu favorito de los tres? ¿de la hamburguesa el del pork katsu o este? venga está difícil los tres han estado ricos ¿verdad? no todo está rico pero ¿cuál crees que más más? ¿este? yo creo que el de ayer el arroz me gustó mucho ¿el del pork katsu? sí está rico sale pues bye ahora les quiero decir cuáles son mis pros y cuáles son mis contras antes de continuar les quiero decir que estas comidas que yo tomé son de la categoría de family friendly y tú aquí estoy viendo y tú puedes elegir entre diferentes opciones yo elegí el que es family friendly o sea que no hay como que una restricción pero puedes elegir que sea solamente vegetales y carnes solamente vegetales que sea variedad como que mezclado de todos los paquetes que tienen que sea como calorie smart o sea como que basado en las calorías que no sea elevado en calorías algo que sea rápido y fácil puedes elegir algo que no sea con mariscos que no tenga puerco que no tenga carne y vienen diferentes opciones yo las estoy viendo aquí en celular pero se las voy a poner yo creo que por aquí voy a empezar con las cosas buenas que yo le veo a esta suscripción y número uno es que principalmente no tienes que estresarte en pensar que vas a cocinar que ingredientes necesitas ir a comprar las cosas es decir ya todo llega a tu casa simplemente puedes dejar que ellos elijan las recetas por ti o tú las puedes elegir entrando a la aplicación y eliges las recetas que quieren y ya te van a llegar todos los ingredientes que necesitas para la cantidad de personas que necesitas en la caja de suscripción semanal así que vas a poder ver lo que son las recetas vas a ver aquí los ingredientes que vienen por receta y vas a poder ir paso por paso siguiendo la receta que la verdad eso está súper bien puedes hacer platillos un poquito más elaborados y que sean como que más fancy pero están ricos y creo que estos yo nunca había preparado el porcatsu y tampoco había preparado este el cream and lemon butter chicken que la verdad está muy muy rico yo creo que si puedo decir de los tres yo creo que mi favorito tal vez fue este el de cream and lemon butter chicken la verdad no me lo esperaba pero está muy rico ahora cuáles serían los contras que yo le veo número uno es que creo que el costo está un poquito elevado aunque digamos que el costo con la calidad y lo que ellos te ofrecen realmente pues tiene sentido pero realmente tú podrías gastar muchísimo menos comprar las cosas por tu parte no sé si ustedes vieron cuando estuve abriendo la caja es que viene muchísimo empaque a pesar de que vienen cosas pues que puedes reciclar de igual forma estás generando basura y eso se me hizo que era como demasiado demasiado desperdicio y como que eso no me gustó tener que tirar tanta basura por una sola caja de tres comidas siento que es demasiado ya que vienen muchos como empaques por separado y pues eso como que no se me hizo muy amigable para el ambiente así que se me hizo mucha basura otra cosa a considerar es que algunos de los ingredientes o utensilios ya tienes que tenerlos en tu casa por ejemplo en el caso del cream and lemon butter chicken ese tenía que tener aceite sal porque ellos no te proveen la sal y también mantequilla y pues agua si en caso de que se requiera agua digo no son muchos y los tres de ellos requería que usara el horno entonces también requiere tener horno y pues creo que no algunas personas no todos van a tener horno no es como que lo peor pero si tienes que tomarlo a consideración si vas a pedir esta suscripción y algo tomar en cuenta es que va a tomar tiempo en preparar la comida a pesar de que ya vienen aquí las recetas bien paso a paso elaboradas es que vas a tener que tomarte tu tiempo de prepararlo porque por ejemplo las verduras no vienen picadas ya vienen enteras así que tú tienes que picar las verduras las papas las calabazas en este caso zanahorias también lo único que me tocó que ya venía precocinado era lo de la hamburguesa de barbecue esta y esta ya el puerco con el barbecue ya venía pre bueno ya venía cocido lo único era que yo lo calentara y le agregara uno que otro ingrediente pero en las otras dos recetas el pollo venía crudo la carne también y los otros ingredientes pues básicamente como cuando vas y los compras al mercado entonces nada más a considerar que tienes que tomarte más hay unas comidas que son quick and easy que tú las puedes hacer bien rápido pero algunas otras si toman alguna cantidad de tiempo de unos 30 a 40 minutos y bueno solo para resumir si yo volvería a ordenar esta caja la verdad es que se me hace un poquito elevado pagar 55 dólares por tres comidas nada más creo que si estuviera como bien apresurada de tiempo y realmente no tuviera la oportunidad de ir a de ver qué es lo que voy a cocinar qué es lo que voy a hacer entonces tal vez si la pediría como en ocasiones especiales pero para así comúnmente la verdad no se me hace como un buen este costo beneficio porque si está un poquito cara y realmente nada más son esas tres o sea esas tres comidas ni siquiera es como que viene el desayuno la cena solamente es una comida al día y creo que más o menos digamos que te viene saliendo lo que más o menos te viene saliendo como en un restaurante yo creo como bueno en un restaurante como de comida rápida que serían como 10 dólares obviamente creo que esto es un poquito más saludable aparte porque tú lo estás haciendo en tu casa sabes que le estás poniendo a la comida a pesar de que yo creo que me gustaron las tres comidas yo creo que únicamente voy a pedir utilizar las cajas donde tengo lo del cupón porque el cupón era de 80 dólares pero lo puedes usar nada más este como 20 dólares en la primera caja 20 dólares en la segunda caja y así sucesivamente entonces hasta que se me acaba el cupón creo que los voy a usar para las comidas de los fines de semana y por cierto que en mi aplicación me salió que hay un código de referencia si ustedes quieren pedir esta caja y quieren probarla hay un cupón de 70 dólares de descuento que se los voy a dejar por aquí si entran a la aplicación o a la web creo que tienen que poner este código para que les dé 70 dólares de descuento su primer caja y pues a mi me regalan también 10 dólares por este vídeo que estoy haciendo así que díganme si ustedes ya han probado esta caja de suscripción si les gustó si no les ha gustado y si apenas la van a pedir con este código díganme cuando ya que hagan las recetas qué les pareció el final y nos vemos en el próximo vídeo sale bye